Edson Bubba Ramírez, bueno pues ya una larga ausencia de los cuadriláteros por diferentes motivos, pero listo para regresar el 28 de junio en el Blackberry con Mauricio Pintor, una pelea de poder a poder. Sí, ya después de una larga inactividad que nos forzaron a tener, ya estamos de vuelta con más ganas que antes, no venimos con la fila al 100, nos vamos a enfrentar contra el Trompas Pintor. Pues sí, sé que va a ser una pelea dura, pero pues como siempre, mi inteligencia y mi poder en los puños va a estar haciendo que saque yo una diferencia. Oye Edson, el Trompas Pintor acaba de coronarse también en su pasada pelea como campeón del Consejo Mundial de Boxeo al parecer, va a ser una pelea difícil porque pues él viene como campeón y tú estás en busca de esa oportunidad titular. Sí, claro, está la oportunidad del campeonato y como siempre, siempre la he estado buscando, la he pedido y pues no va a ser la excepción, nos hemos estado preparando al 100, llevamos unos dos, tres meses entrenando fuerte, fuerza, agilidad, y ahorita ya empieza la etapa para secarnos, bajar todo el peso completo y ya, estar listos para la pelea. Edson, ¿en qué peso va a ser? Porque tú eres ligero y si es en welter, ¿ese va a ser tu nueva división? Pues es una pelea que agarramos para ir tentando el terreno, para ver cómo por la inactividad que tengo, pues sí me subí un poco de peso, entonces fue una pelea que agarramos en welter para no bajar de un jalón de nuevo al ligero. Oye, una pelea donde los dos practican el estilo mexicano, pelea de choque de golpe por golpe, ¿así la esperas? Sí, claro, estamos preparándonos para buscar la pelea, ser los que atacan, proponen, como siempre ha sido mi estilo, pero obviamente también con el toque de inteligencia que me caracteriza, contragolpeando y golpeando abajo, así va a ser la pelea. Edson, ¿cómo va tu récord? Tenemos 27 peleas, 3 pérdidas, 1 empate y las demás han sido ganadas. Pues Edson Bubba Ramírez, muy amable, muchas gracias por tus palabras para Voxono Causa Informa, mucho éxito. Gracias, aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.